Cada vez son más las personas que se proponen dejar de fumar, conscientes de que se trata de un hábito perjudicial para la salud y de un obstáculo para disfrutar de una buena calidad de vida. Desde la última década la Argentina trabaja fuertemente para combatir una de las mayores epidemias del mundo, el consumo de tabaco. Por medio de campañas y acciones como la promoción de espacios públicos y laborales libres de humo, el cigarrillo electrónico se presenta como una opción para disminuir el consumo de nicotina. ¿Qué es el cigarrillo electrónico? Los cigarrillos electrónicos fueron creados en el 2004 en China y desde entonces su uso se extendió al resto del mundo. Funcionan gracias a una batería que se carga de forma eléctrica y cuya durabilidad depende de la frecuencia con la que el fumador utiliza el producto. Existen distintos modelos, pero todos buscan simular el aspecto y el funcionamiento de los cigarrillos tradicionales. Contienen en su interior un cartucho de nicotina con distintos aceites esenciales de diversas aromas que al utilizarlos desprenden un gas transparente que simula hacer humo. El cigarrillo electrónico es un producto difundido y promocionado, sobre todo en internet, pero sin embargo es importante aclarar que en Argentina la ANMAT prohibió en el 2011 su importación, venta y comercialización en todo el territorio nacional. Esta administración adoptó la medida al considerar que no existe suficiente evidencia científica que demuestre que se trata de un producto que ayuda realmente a dejar de fumar y que es confiable para el consumo humano sin generar daños en la salud. Que por el contrario, el uso de estos dispensadores, además de potenciar el riesgo que representa para individuos con patologías cardiovasculares, puede inducir en nuevos usuarios una dependencia a la droga. También aclaró que en las conclusiones del grupo de estudio de la Organización Mundial de la Salud, realizado en noviembre del 2008, se sostuvo que no se han establecido las normas de seguridad y el grado de absorción de la nicotina a través de estos productos. Que además se considera que podrían perpetuar la conducta de fumar, manteniendo la dependencia de la nicotina en los ambientes donde actualmente se consiguió la prohibición de fumar. Pero por su parte, la Organización Mundial de la Salud aseguraba en septiembre del 2008, el cigarrillo electrónico no es un tratamiento sustitutivo con nicotina que tenga una eficacia demostrada. Los distribuidores suelen describirlo como una ayuda a los fumadores que quieren dejar el tabaco, como pueden ser los chicles, las pastillas o los parches de nicotina. Sin embargo, la OMS no tiene conocimiento de ningún estudio riguroso que demuestre que el cigarrillo eléctrico sea un tratamiento sustitutivo con nicotina seguro y eficaz. Aunque la Organización Mundial de la Salud no descarta la posibilidad de que el cigarrillo electrónico sea útil para ayudar a dejar de fumar, la única forma de demostrarlo es haciendo estudios. Mientras nos los hagan, la OMS no puede considerar que el cigarrillo electrónico sea un tratamiento apropiado. La OMS sólo aprueba y respalda aquellos tratamientos de sustitución con nicotina que tienen una eficacia y una seguridad demostrada. Si de precio hablamos, actualmente el costo del cigarrillo de tabaco se ve incrementado por los impuestos, el cual se considera uno de los medios más efectivos y rentables para reducir el consumo de productos mortíferos y al mismo tiempo generar ingresos sustanciales. Actualmente un paquete de cigarrillos de 20 unidades de las tabacaleras más reconocidas cuesta alrededor de 28 pesos. En el caso de los cigarrillos electrónicos hay diferentes precios, pero oscilan entre los 600, 800 y hasta hay de 1.000 pesos. El difusor se compra una sola vez. Su líquido de recarga, que viene por 10 mililitros, vale 90 pesos y se supone que equivale a 200 cigarrillos. Hay diversas opciones en cuestión de las cantidades de nicotina que uno desee que contenga. Están disponibles en concentraciones de 6 miligramos, de 12, de 16 o con un porcentaje del 0% de nicotina. También se pueden encontrar diversos sabores, como sabor tabaco malboro, tabaco camel, sabor naranja, frutilla, bebidas energéticas y muchas más. La realidad es que la Organización Mundial de la Salud lucha año tras año para lograr la prohibición total del tabaco. En la actualidad, el tabaquismo es la mayor causa de muerte prevenible en el mundo. Sin embargo, las industrias tabacaleras resisten, recurriendo incluso a las demandas legales contra los gobiernos, protegiendo su negocio millonario. Es increíblemente rentable y exitoso. Seríamos ingenuos si no entendiéramos que la raíz del problema es un conflicto entre intereses, mientras que quienes luchan por mantener y mejorar la salud de las poblaciones consideran que el consumo del tabaco debe reducirse y eliminarse, la industria tabacalera quiere mantener y mejorar las ventas, para lo cual el consumo de tabaco debe aumentar. El único objetivo de dichas empresas es el bienestar de sus accionistas. No hay modo de armonizar intereses tan contradictorios. Pero el cigarrillo electrónico se está poniendo cada vez más de moda y los usuarios se encuentran conformes con su uso, por lo que se habla de que las tabacaleras están detrás de comprar su distribución, ya que no pueden frenar este nuevo invento que amenaza lentamente contra el tabaco. Cigarrillos electrónicos versus cigarrillos común. Según la Organización Mundial de la Salud, los sistemas electrónicos de administración de nicotina son dispositivos que no queman ni utilizan hojas de tabaco, sino que por el contrario vaporizan una solución que inhala al usuario. Los componentes principales de la solución son el propilienglicol con o sin glicerol y aromatizantes, y también en los casos en los que el usuario lo desee está presente la nicotina. Las soluciones y emisiones de los cigarrillos electrónicos contienen otros productos químicos, algunos de ellos considerados tóxicos. Un estudio en los Estados Unidos encontró en estos dispositivos electrónicos ingredientes cancerígenos, como los nitrosaminas, y otros químicos tóxicos peligrosos para la salud, como el etileglicol, utilizado como anticongelante para los coches. Y en un comunicado de julio de 2009, admitieron que hasta la fecha no se sabe exactamente qué concentración de nicotina y otros tóxicos inhalan las personas que fuman cigarrillos electrónicos. Y tampoco existen estudios clínicos sobre los efectos de los cigarrillos electrónicos en la salud de los fumadores y los no fumadores expuestos, por lo que se desaconseja su uso. Recientemente, se realizaron estudios en la Universidad de Massachusetts y Lobaina que indican que los cigarrillos electrónicos sí son un medio viable para ayudar a dejar el tabaquismo. Lo contradictorio es que después de muchísimos años de legalizada su venta, está comprobado que el tabaco contiene el químico nicotina, que es una sustancia adictiva. De las 7.000 sustancias químicas presentes en el humo del tabaco, al menos 250 se sabe que son dañinas. Incluso el cianuro de hidrógeno, el monóxido de carbono y el amoníaco. De las 250 sustancias conocidas como dañinas en el humo del tabaco, al menos 69 pueden causar cáncer. El humo del tabaco es peligroso para los que no fuman porque la exposición al humo aumenta los riesgos de tener los mismos problemas que los fumadores. A diferencia del cigarrillo electrónico, está comprobado que el tabaco sí mata, sin embargo es un negocio legal y este no está prohibido. ¡Gracias!